Yo jamás pensé que ella fuera tan mala, pero me estrellé, ¿por qué? Yo jamás pensé que ella fuera tan plaga, pero me estrellé, ¿por qué? Sábado en la noche ella llama a sus amigas, porque quieren pasarla bien, son dos mujeres muy atrevidas. Hoy es noche de placer, dos, dos pa' uno na' más, están tentándome, dos, dos pa' uno na' más, en la disco seduciéndome. Dos, dos pa' uno na' más, están tentándome, dos, dos pa' uno na' más, en la disco seduciéndome. Mira, mira, dos por uno, dos por uno, igual son dos. Lo nuestro no es una aventura, lo que pasamos esa noche tú y yo, muy envueltos en pasión, eso fue una locura. Que poco a poco fue creciendo la intención y en la cama empezó. Y solo yo siento tu cuerpo en mi cama, solo yo, cuando estaba sintiendo calor, siento tu cuerpo junto al mío en pasión. Tu no valoraste mi amor, tu te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, cuando yo te di de todo mi amor. Tu no valoraste mi amor, y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste un...